¡No, no, es Videl Juice, es Videl Juice! ¡Videl Juice, Videl Juice, más velocidad! ¡Métale la panza y verá cómo se va! ¡It's showtime! ¿De qué andas disfrutado, disfrutado, disfrutado? ¡Disfratado hoy, de Guanábana! Oiga, pero de tres días en la refri, yo sí. De Guanábana Rasta. Lo más importante de lo que yo vengo a este programa. A robar espacio televisivo para anunciar mis shows. ¿Cómo es eso? Ok, mañana sábado a partir de las 7 de la noche vamos a estar en el Salón de los Padres Alesianos en Cartago. Show de la base podcast. Pero va a ser vestido de morio. Va a ser vestido de morio. Hoy le dijeron al padre, ponga el programa. Hoy va a ser vestido de mujeres. Hoy va a anunciar que va a estar ahí con... Vestido de morio. En el show yo soy Alejandra Guzmán, Pepe Selena y Gallina Melisa Mora. Está bien, está bien, está bien. ¿Pero cómo es el show? ¿Cómo es el show? El show, la base podcast, volumen 2. Mañana en el Salón de los Padres Alesianos. No se van a vestir de mujer, no. Sí, de hecho sí. De hecho es como una aberración, más bien. Entras a la venta en www.passline.com. Passline.com. Ahora sí. ¿De qué nos va a hablar hoy? De que tengo show también la otra semana. No, 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 Choché, ya. Témelo uno por semana. Tengo un tema que, Ma, yo no sé si nos va a oler, sí. Que asusta. Cosas que se están muriendo que no quisiéramos que mueran. ¿Cómo es eso? ¿De verdad? Porque conforme uno va avanzando en la edad, hay cosas que se están muriendo. Max me dio un ejemplo buenísimo. Yo iba a arrancar con uno que tengo, pero escucha el de Max. ¿Qué cosas se están muriendo en ti, mi amigo, que no quieres que muera? El pelo. Ay, Maxito. A ver, a ver, a ver. No, no, ahorita no, porque vea, vea. Esa es la peluca. Esa es la peluca de Papi Paz. Ma, el pelo no debería de morir en un hombre, ma. Sí. Debería permanecer firme toda la vida. Pero hay cosas. Se están yendo los soldados, se están muriendo los soldados. Sí, papi. Ya, Max, no se corta el pelo, se lo sacude. O sea, ya estamos llegando a esa etapa. Le digo, Chito, usted me puede pasar lo que me cortó por el chas. Bueno, yo voy a seguir ahí en esa parte, ¿verdad? Porque yo creo que ya año y medio y tengo el pelo blanco, blanco, blanco. Ya no está muriendo el color de su pelo. De hecho, ya no sé si por ahí va usted que encuentra. Oigan, el pelo suelto pueden ver ustedes. Y hay un montón. Año y medio y ustedes van a ver aquí a Miguel Obregón, dijo aquel. Manuel Obregón. Dijo Natalia. A Manuel Obregón presentando este programa. Ma, ¿sabe qué me está abandonando a mí? Y al Chile estoy preocupado, chiquillos. ¿Qué? La vista, loco. ¿En serio, Chache? O sea, yo me burlaba mucho de mi mamá porque yo decía que tenía vista de trombón. ¿Cómo? Porque agarraba el teléfono y decía... Para poder enfocar tenía que alejarse el teléfono. Ma, me está costando ver. ¿En serio? Ya hay varas que cuando ya usted tiene que arrugar los ojos. Está feo. Y usted dice, ma, no leo bien. Va feo. Ese buce estaba en el cementerio o va para la lía o para dónde va ese... Ma, cuando usted ya tiene que arrugar los ojos. Ey. Papi, ¿usted la vista le está diciendo? ¿Cómo está usted de la vista? ¿Se ha hecho un examen? De todo, hermano. Tengo anteojos, no veo. Ay, sí, usted es anteojos. Tengo anteojos, no veo. O sea, ya, 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 ya. ¿No ves? ¿Pero cómo le ha ido con lo de la vista, entonces? ¿Con lo de la vista, qué? No te escuché. ¡Denecio! No, ya no, ma. Ma, ¿sabe qué es otra vara que me está abandonando, chiquillos? Ma, la cicatrización o los dolores musculares. Ay, ya, ya. Ya no se me quitan un día para otro, ma. No, ya no. Ay, ya, ya, ya. O sea, ya no se me quitan... Antes a mí me olía la rodilla y yo digo, ya estaba la mañana. Ahora, papi, pasó como la canción de texto. La semana, la semana. El viernes como el rengo haciendo ahí. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué se está muriendo a mí también? En la banda de más del rengo, y el vino de más del rengo, y el vino de más del rengo. Ma, ¿sabe qué se está muriendo a mí? La digestión. Ah, sí. Ya después de las ocho y media no puedo comer. Su sistema digestivo ya se está apagando más temprano. Si alguien llega a comer después de las ocho y media, ya esa digestión no se hace más. Yo mi sistema digestivo por ahí de las seis y media dice chao. Ya, o sea, el madre se cierra, el madre, que no puedo comer a estas horas. Voy a hacerles una pregunta a los dos, que todos tenemos pareja. Sí. ¿Verdad aquí? Son toques. ¿Y yo también? Sí, ya. Ya él reveló a la señora. Hoy no soy guillo. Ya. Ya la pusió. Ah, bueno, no soy guillo. Ya, ya la pusió en las casas del susto. Voy a buscarla. ¿A ustedes cómo les va con esa vara? Bien, ¿y usted? Muy bien. O sea, digamos, no hay días que usted dice, no, yo estoy cansado, déjamelo para mañana. Todos los días. ¿O cómo? ¿Está hablando de mandar correos? Sí, claro. Como por ahí de las nueve. ¿Estamos hablando de mandar correos? Chuché a suerme todos los días. Por ahí de las nueve, no hay media, más o menos. Yo, la verdad, siempre estoy muy bien. Yo también. Yo estoy muy bien, la verdad. Yo estoy muy bien. Es que ¿por qué andas estrenando máscara? Es porque andas estrenando máscara, gente. Yo estoy muy bien, la verdad. Oiga, voy a contarles algo. No sé si me va a echar al pico esta sección, pero ahí. Cuidado, cuidado, vea que nos va a mudar. Como no me pueden despedir, me da igual, vea, pon la atención. La vara es que yo no sé por qué. No, pero Silvia hacía, para que sepa. Vea, Silvia hacía. Yo lo hablaba con Gillo en el podcast. A mí no me meten esta vara. Yo le decía a Gillo, yo no sé por qué mi esposa tiene como una alusión en la cabeza de que el momento del día para darse cariño es la noche. Solo la noche. Y Max, usted no me deja mentir. Este tema, espere un segundito, ustedes dos. No, aquí. No, 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 espere para que vean. Cuando uno es papá, la noche ya no es como era antes. No, ya no. La noche es bañen al bebé, alisten, lo cámbienle el pañal. Y traten de dormirse en el proceso. Literalmente. Sí. Bueno. La verdad es que un día la agarro a mediodía. ¿Cómo? Mediodía, ¿qué? Yo la veo que ella va para el baño y yo me meto al clóset. Se te metió la maldad. Así. Sí. Y salgo. Y le hago a... Este es el ropero. Me metí al ropero. No se tiró, se metió porque no se puede tirar de él. Me metí al ropero. ¿Y qué hiciste? Oiga, Nati. Y cuando ella salió del baño, ella le hago... Ajá. No, sí, tonto. Pero la muchacha que nos ayudaba a nosotros en el aseo, se llama Rosita. Ajá. Ya no trabaja con nosotros. Ok. Después de ese día. ¿Verdad? Después de ese día. La cosa es que me dice, ay, yo, mi amor, pero acordémonos, ¿cómo fuimos papás? Por Dios y mi madre. Y me dice, no, es que ahí está Rosita. Le digo yo, mi amor, vea. Cuidado, choche. A cómo estoy. Ya, choche. Vean las ojeras que andan. Vean las ojeras que andan. Está casi muero. Ya el segundo para... Ya nos vamos, está seguro. Ya el segundo para salvarlo. Le digo yo, oiga, a cómo estoy, pásenla para adentro también. Ya, eso fue todo, choche. Espérense, pásenle. Y con esto... ¡Párense! ¿Qué? Pásenla para adentro para que nos ayude. Al no mundo, al no mundo. Pásenlos al no mundo. A limpiar el cuarto. A limpiar. Y así queda el cuarto solito y usted y yo jalamos por otro cuarto. Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Ya, soy un celebro, hijo de ayer. Un celebro. ¿Me entiende? Pero eso no le pasa mal. El último, espérese. No, no, no. Yo no tengo a Rosita en la casa, choche. Hay cosas que, madre, ahora va cambiando. Ajá. O sea, usted, la frecuencia, ¿cómo vamos? ¿Con la frecuencia cardíaca? Bien, me la tomo todas las semanas. Chau, nos vemos. Mañana, ¿dónde no hay hambre? A las 7 de la noche. Padrecitos, vamos para allá. ¿Otra vez? Ella anda pegándole a la gente así. No, es que yo estaba haciendo así y yo se me pone jamás la pausa. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.